La puñalada trapera del gobierno español, columna, salud, Hernández Moll. Fue una infamia, una maniobra, una uccia ronda. El gobierno español quedó a la altura de sus aliados Macrión. Encargó a su embajador en Caracas el ignominioso oficio de ejercer de notario de una extorsión. Es difícil entender que la residencia diplomática abriera sus puertas a los peligrosos forajidos, con orden de captura internacional para llevar a cabo una maniobra delincuencial. Los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez, destacados capos del plan de Miraflores, entraron como ilustres huéspedes a una casa que es territorio de España y vigilan la Guardia Civil. Y los prestigiosos GEOS, Grupo Especial de Operaciones, tenían la misión de coaccionar al vencedor de las elecciones del 28 de julio para empujarlo a firmar una capitulación. Lo lamentable es que el señor Pedro Santos, embajador de carrera, no tuvo reparo sin interpretar el papel de Esbirro en la tiranía. La fotografía que impundió el criminal presidente en la asamblea chavista lo confirma. Santos aparece de espaldas, parado y vestido, de manera informal. A su lado, Delsi y Jorge parece consultarle algo de una carpeta. Al fondo, inclinados sobre una mesa de comedor a la que no han retirado el mantel y donde reposan un par de esperos, se aprecia a un Edmundo González mirando unos papeles. Más que la rendición formal de un presidente electo, que trituró en las urnas a la dictadura, la pareja de criminales quiso rebajar el perfil de su víctima, presentarle como un personaje intrascendente, y el embajador del mitómano Pedro Sánchez se prestó a la escenificación. Un observador ocasional lo vería como una simple reunión de vecinos para tratar cualquier tema, sin presiones ni formalismo. Es innegable que los que luchamos desde distintas trincheras por una Venezuela libre habríamos querido que Edmundo González permaneciera en Caracas, al abrigo de los Países Bajos, y que jamás acudiera a la delegación española dispuesta a propiarle una apuñalada trapera. Hay cuatro factores que quizá olviden en Colombia. Primero, Pedro Sánchez gobierna gracias a los votos, entre otros, de un partido de ultraesquerda aliado del chavismo. Lo necesita para conformar la mayoría parlamentaria que le permite seguir en el amoploa. Ese partido es el que milita monedero, íntimo de Beto. Es partidario de fortalecer al grupo de Puebla y, por consiguiente, sostener las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por eso Sánchez, un narcisista sin escrúpulos ni ideología, juega a varias bandas para ganar tiempo. La democracia solo la respeta si sirve a sus intereses. Segundo, el expresidente Rodríguez Zapatero, que tanto abraba la izquierda colombiana, es un lobista dedicado a blanquear los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición venezolana, empezando por María Corina Machado, lo despreza por anteponer su beneficio personal a la libertad de Venezuela. Estuvo el 28 de julio como observador y era evidente que maniobraba en la sombra para ayudar a los sátrapas que lo alimentan. Una mano siniestra en la operación España. Tercero, el 20 de enero de 2020, una muñeca de la mafia chavista, que tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea, aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid, a medianoche, en área reservada a vuelos privados. Belsi viajaba en el jet turco y su destino final era Estambul, a donde suelen llevar el oro que roban. Desembarcó varias manetas con cargamento desconocido. Pudo tratarse de oro o dólares. Las autoridades españolas aún no revelan su investigación. Aunque en Barajas debieron arrestarla, así como revisar el equipaje no lo hicieron. La razón era obvia. Pese a la tardía hora, José Luis Ábalos, ministro del 12 de Sánchez, la recibió y mantuvieron una reunión secreta. La criminal partió por la mañana tras pecnotar en el terminal aéreo. Cuatro, el socialista español Raúl Morodo, es representante neumático en Caracas de Zapatero, está acusado de recibir coimas de cuatro millones de dólares de PEVs. No sorprende, por tanto, que el embajador de los Países Bajos que acogió a Mundo González los primeros días en que tuvo que esconderse, le aconsejara no acudir a una residencia de su colega español. Debió temer una cenada que prepararon dado los nexos del gobierno Sánchez con la tiranía. Pese al golpe inicial, que supuso el exilio de González y su carta, lo cierto es que todo lo que rodea su salida evidencia que Venezuela es una despiadada dictadura. Y que la mayoría de la extrema izquierda y del socialismo europeo prefiere que Mauro siga en el poder, pisoteando la democracia. Todo con tal de que no triunfe Maracurina Machado, política de derecha moderada, pero derecha. Porque hay que ser muy rastrero, muy cínico, para seguir insistiendo en que Mauro presente las actas. Como si los presos políticos, la persecución a Machado, impedir que votaran millones de venezolanos. Y la mordaza a los medios, no fuesen suficientes argumentos para repudiar la tiranía. Y por otro amar que, pese a todas las trampas, no pudo consumar el fraude electoral. El presidente es González.